Cuidado en el barrio Seguridad, cuidado en el campo Cuidado en las fronteras Cuidado donde sea Que van complotando los de las de ellas Peligroso está el barrio de Guatemala Peligroso está el barrio de Nicaragua Peligroso Peligroso está el barrio de Nicaragua Peligroso está el barrio de Nicaragua Peligroso el barrio de Nicaragua El barrio έχει un barrio de Nicaragua Cuidado donde sea, se van complotando los de la serie Peligroso está el barrio de Guatemala Peligroso está el barrio de Nicaragua 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 Peligroso está el barrio del Nicaragua ¡Belido! ¡Belido!